Señores vecinos, la Municipalidad de Córdoba informa que ya está disponible el servicio de registro civil a domicilio para personas con movilidad limitada. Con el nuevo registro civil móvil, ancianos y personas con capacidades diferentes podrán tramitar DNI o pasaporte en su casa. El sistema es muy simple. Un familiar directo o apoderado deberá solicitar turno en el registro civil, presentando documentación o certificado médico que acredite la imposibilidad de concurrir del ciudadano y DNI anterior o denuncia policial en caso de pérdida. Luego, se fija día y horario para que el registro civil móvil concurra a su domicilio con el equipo digital que permite realizar este trámite. Este servicio forma parte de los programas de inclusión que lleva a cabo el municipio para hacer de Córdoba una ciudad más amigable. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni!